A dar también respuesta por la sección a un comentario que hizo ayer Ciro Gómez Leiva, a ver si lo consiguen. Es que habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error. O fue una manera de expresar que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo y pues no, no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo, tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Mario Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar. Y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces, le quiero nada más aclarar a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona que se serene, que se tranquilice, que piense que si desgraciadamente le hubiese pasado a él algo grave, hubiese perdido la vida, esa bala, como se decía antes, nos hubiese afectado a todos. Me acuerdo de lo que propuso un opositor a Madero, llegó a decir la bala que le quite la vida, palabras más, palabras menos, y ahora la vamos a buscar textualmente, al presidente Madero va a salvar a México. Antes un luchador por la independencia de Cuba, Maceo, había provocado de sus adversarios una referencia similar, la bala que mate a Maceo salvará a la monarquía, a España y a Cuba, porque se luchaba por la independencia en ese entonces. Gracias. A ver si también conseguimos esa frase, es del que fue secretario de Huerta, Alberto García Garanazo. Fíjense, fue opositor a Porfirio Díaz, periodista muy bueno, estuvo incluso en la cárcel y luego cambió completamente, porque así es esto. Se volvió un reaccionario y muy lamentablemente al triunfo de la Revolución lo fusilaron, pero había actuado él y su hermano en el periodismo opositor a Porfirio Díaz en los momentos de mayor fortaleza de Porfirio en plena dictadura y fue a la cárcel. Y formó parte del gobierno interino de Dalabarra, creo que fue secretario también de Gobernación y luego estuvo con Huerta y se volvió un opositor a Madero. Y en una ocasión utilizó esa frase, pero miren lo que dice Ciro, esta es la frase, la bala que mate a Madero salvará a la República. Ya se había dicho antes, hablaba yo de Maceo y de otros, porque también debes saber que las frases vienen de la antigüedad, a veces se piensa que son frases de políticos actuales, recientes o por primera vez se pronuncian, que el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Para empezar, es una frase bíblica. Y luego se usó, en el caso de México, desde el movimiento de independencia y luego la usó Justo Sierra y la usó Luis Donaldo Colosio. Entonces, son frases que se van repitiendo, pero miren lo que dice, ya no voy a llamarle amigo. Entonces, ¿cómo le voy a decir adversario? Claro que es el adversario y claro que él tomó ese camino de irse con los potentados y le gusta mucho el dinero y no nos parecemos, somos distintos. Pero miren lo que se atreve a decir. Supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro, porque pues a un amigo se le insulta como me ha insultado usted. Durante seis años yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Medinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante seis años. Eso se le hace a un amigo. A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Eso se le hace a un amigo, pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Le quedan 27 días, nos quedan 27 días del sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente, lo mismo, que hacíamos el primero de diciembre de 2018, tratar, tratar de hacer un buen programa de radio, en las noches un buen programa de televisión, para tratar de que la mayor cantidad de personas posibles nos vean y nos escuchen. A eso nos dedicamos nosotros, no a tirar gobiernos, no a defender gobiernos. Y nosotros, y lo sabe usted muy bien, en este programa nosotros no insultamos. Usted ha sido un poeta del insulto y usted me insultó sistemáticamente durante seis años. Y aquí estamos, tranquilos, el que esté enojado es usted, hombre. Serene C. Pues yo no lo he insultado, yo lo único que he hecho es señalarlo como un periodista de la oligarquía, porque no miento cuando ya lo sabe, cuando sostengo que le dio entrada en su programa a las encuestas de un señor que luego en premio Calderón le entregó el SISEN, el sistema de espionaje del gobierno, cuando precisamente García Luna estaba el secretario de Seguridad. Valdés, Guillermo Valdés se puso de acuerdo con Ciro y empezaron a inflar las encuestas antes del 2006 para preparar las condiciones del fraude electoral del 2006, y él participó en eso. Y no es nada personal, eso no es insulto, es decir, estamos defendiendo proyectos distintos, contrapuestos. Tú defiendes a una minoría y yo estoy defendiendo un proyecto junto con millones de mexicanos en favor del pueblo. Luego, ¿qué insulto va a hacer? El que durante la campaña del licenciado Peña Nieto en 100 días, todos los días dabas a conocer resultados de una encuesta en donde Peña Nieto estaba por los cielos y tú comentabas en tu programa levantando las cejas de que era inalcanzable, como insinuando de que no había nada ya que hacer, que teníamos que resignarnos porque ya Peña Nieto había ganado. No es insulto, es decir, que fuiste parte de una estrategia muy sucia, perversa para encumbrar al candidato del PRI y ahí están los resultados. Sí, durante todo el tiempo. Miren cómo andaba Peña Nieto y él todos los días lo mencionaba. Y te refieres, Ciro, a la cuestión fiscal, voy a refrescar la memoria y puede ser que consiga yo la información. Llegó el gobierno y, como es de dominio público, decidimos que no íbamos a permitir a nadie la evasión fiscal, el fraude fiscal. Y dos periodistas, Ciro y López Dóriga, tenían adeudas en el SAT, les habían hecho malas cuentas sus contadores, esto fue al inicio, creo que en el 19. Estaba de secretario de gobierno, sí, pero de gobernación no sé si estaba la licenciada Olga o… Sí, y les mandé a decir a los dos que si revisaban con sus contadores sus cuentas y que se pusieran al corriente porque no íbamos nosotros a denunciarlos. Y ellos aceptaban pagar lo que debían y los dos aceptaron y los dos me mandaron a agradecer. Y nunca dije nada, hasta últimamente que ya eran muchos los insultos y creo que hicieron una mención, pero a eso es a lo que se refiere. Pero no fue ninguna persecución, fue oye, deben, pónganse al corriente y que le vaya muy bien, imagínense si le hubiese pasado algo, se hubiese perdido la vida, no, Dios existe, yo tengo que dar gracias al creador y estoy convencido, y esto es para los jóvenes, que la política es virtud, pero también suerte, fortuna. Eso decía Maquiavelo, que no todas sus frases eran malas, no era nada más que el fin justifica los medios. Maquiavelo decía eso, que la política era virtud y fortuna. Y ya estamos terminando el gobierno. Pero imagínense si no hubiese traído blindaje y lo asesinan, el daño que hubiese causado esa bala. Entonces, por eso no considero correcto, adecuado, ético hacer una insinuación de ese tipo. Y pues vamos a seguir adelante e insisto, es mi adversario, no mi enemigo y ojalá y comprendan que no son asuntos personales, es que no es un pleito entre Ciro y el presidente, Ciro y Andrés Manuel. No, 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 son proyectos de nación distintos, contrapuestos. Imagínense el daño tan grave, el daño grave que causó el régimen de corrupción de privilegios. estamos hablando de empobrecimiento de millones de mexicanos, de cuánta gente tuvo que abandonar el país para irse a buscar la vida a otras partes, el daño que causó el declarar la guerra al narcotráfico, el daño que causó el fraude del 2006. ¿Cuántos hubiese evitado? Y ellos participaron en todo eso, fueron cómplices. Ellos formaron parte del grupo que llevó a nuestro país a la decadencia. Y en estos tiempos afortunadamente se logró detener, frenar el empobrecimiento de nuestro pueblo, llevar a cabo una transformación. Yo recuerdo también de Ciro que hablaba mucho de que éramos los de nuestra generación, una generación fracasada, porque no habíamos logrado hacer nada por el país. Y él, que había participado para precipitar, exacerbar esa crisis, ese fracaso, quería meternos a todos, generación fracasada. Y fíjense que no, yo me voy de la vida pública y me voy muy contento, porque logramos, nos costó muchísimo, pero al final iniciamos una etapa nueva en la vida pública de México. Se inicia el renacimiento de nuestro país y esa es la herencia para las nuevas generaciones. Si él se siente fracasado, si hay motivos, fracasó su proyecto de nación. Y es un fracaso y siempre será un fracaso apostar a lo material, apostar al dinero, que eso no es la felicidad verdadera. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y es estar bien con el prójimo. Entonces, aclarar eso, no lo quería dejar pasar y le deseo que le vaya muy bien a mi adversario, Ciro Gómez. Ya no me meto en eso, ya nada más es eso. Y ya por último, para que se abra, viene el…